Lamentó la pésima organización de los funcionarios del Ministerio de Educación durante la prueba única nacional de nombramiento y contratación docente que se realizó el último domingo, y es que el desliz impidió que cientos de profesores liberteños rindan la evaluación. Ante ello entonces la exigencia es de que el mismo ministerio subsane, evaluándolos de nuevo antes de que salgan al menos las notas preliminares, en ese sentido para no afectar el derecho de estos 380 maestros, su derecho a que puedan ser nombrados o contratados el próximo año, por eso nos parece realmente esto muy lamentable. El secretario regional del Sindicato Único de Trabajadores en la Educación, La Libertad, criticó la falta de planificación de las autoridades, que incluso convocaron al INEI para que ejecute el proceso de evaluación de los maestros. También rechazó los actos de violencia que habrían recibido los docentes al exigir el respeto de sus derechos. Entonces lo que ellos tienen que subsanar los errores que puede haber habido en el sistema, en el banco, del INEI, no de cualquier índole, en todo caso, y evaluarlos de nuevo, o evaluarlos a estos maestros que no han podido dar su evaluación correspondiente para que pues tengan acceso tanto al nombramiento como a contrato. Durante el examen de los profesores de los niveles de inicial y primaria, se advirtió que las preguntas de la evaluación correspondieron a la especialidad de educación especial. Nilton Escobar exigió al Minedu que subsane este grave error lo antes posible. Claro, nosotros ya hemos comunicado a Lima para que en la mesa el trato directo con el mismo Ministerio de Educación se vean estos casos, porque no solamente ha sucedido en la libertad. En la región, más de 14.000 docentes postularon a 1.301 plazas que ofrece el Ministerio de Educación. Los que no ingresen a la carrera pública magisterial tienen la opción de ser contratados el próximo año. Mientras tanto, cientos de maestros esperan rendir una nueva prueba.